Muy buenas noticias para el país, pues la Organización de Avisión Civil Internacional, la OASI, ha certificado al Aeropuerto Internacional allá en Roatán y el Presidente de la República se encuentra precisamente en estos actos conmemorativos en donde, le reitero, son muy buenas noticias para el país. Más adelante vamos a estar con ese contacto para conocer detalles de esta muy buena noticia en donde nuestro país ha logrado esa certificación que es muy anhelada. Recordemos que anteriormente la Organización de Avisión Civil Internacional ya tiene en la lista dos principales terminales aéreas. Vamos a escuchar lo que dice el Presidente de la República en este más nuevo evento. Hay gente que siente un estímulo especial por dedicarse a destruir todo lo bueno y a ver el lado vacío del vaso. De esos hay varios en las mañanas en la televisión, no se dejen contaminados. Mírenlos, pero también diferencien entre lo positivo y lo negativo, lo edificante y lo que es destructivo. Y se los digo esto porque en buena medida el éxito tiene que ver con la actitud, con el compromiso de salir adelante. Y hablando de eso también, yo vine hace muchos años a Ruatán, bueno, este es un territorio hondureño tan especial, yo le decía a los líderes de la zona, de ambos partidos, de todos, creo que les decía, oiganme, estas calles están malísimas. Y me decían, Presidente, pero es que usted tiene que ayudarnos. Ajá, ¿y ustedes cuánto van a poner? Porque aquí tenemos que poner todos. Nosotros invertimos mucho en Islas de la Bahía. Pero entonces les digo, no nos pongamos a discutir en eso, sino que hagamos el compromiso y démonos la mano. Hoy las carreteras de Ruatán, estoy seguro que están como nunca. Y eso se debe al esfuerzo conjunto. Porque le dije al alcalde Jerry, no solamente me pidas, ¿cuánto vas a poner? Y el hombre también se sintió tocado y dijo, vaya, pues aquí voy yo. Y también nosotros hemos invertido mucho en Ruatán. Y me alegra cuando llega gente que ya días no venía a Ruatán y me cuenta, las carreteras cada vez son más y mejores en Ruatán. Ahora quiero decirles a los isleños, eso no solamente está ocurriendo en Ruatán, está ocurriendo a lo largo y ancho de Honduras. Cuando este gobierno termine, no solamente tendremos los mejores puertos y aeropuertos, autopistas, infraestructura, sistema moderno aduanero, de migración, y también tendremos la mejor autopista digital de cualquier país de Centroamérica. En eso estamos trabajando. Y eso es lo que les vamos a entregar. Ahora bien, siempre habrán algunos que mirarán la mitad vacía del vaso. Pero así es la democracia. Y así es el ser humano también, de todo hay en la viña del Señor. Mientras tanto, los optimistas, los que nos gusta trabajar, los que a pesar de la adversidad queremos salir adelante, estoy seguro que en Honduras somos más. Y por eso hoy también quiero comprometer al ministro Díaz Zelaya, también a Luis Mata, a la ministra de Turismo que nos acompaña, también a Emilio Silvestri. Tenemos un compromiso con Utila. Antes el alcalde Troy me contestaba en la madrugada, ahora no sé si es que se levanta más tarde o se acuesta muy tarde, y es difícil ubicarlo, pero andaba faenando creo el otro día. Pero tiene razón Troy, tenemos un tesoro en Utila impresionante, pero necesitamos invertir en una pista de primera. Así es de que la instrucción Troy está dada al ministro aquí de Defensa, a Luis, a Emilio, que no tendría cómo esconderse de ahora en adelante. Y de igual manera la ministra de Turismo Nicole Marder, con la que estuvimos hablando hace unos días. De todas maneras, ahí están los identificados, para que si no se hace ya sabemos quiénes son los responsables. Pero como son buenos, son campeones, sabemos que lo vamos a hacer para entregarle a Utila eso. Quiero, para finalizar, destacar algo que decía don Will. Fíjense bien. Hoy en día en el mundo tenemos algo muy polarizado, no solamente en la política, en el deporte, en la religión, en muchos quehaceres de la vida. Pero en la relación servidores públicos-ciudadanos, la gente en el mundo siente cada vez más distancia. Y nosotros los servidores públicos tenemos que acercarnos más a la gente. Y la mejor forma de acercarnos es ponernos en los zapatos de ellos. Tenemos que ser mucho más diligentes, tenemos que ser más creativos, tenemos que ir a la vanguardia, ser más innovadores. Y por eso me gustó algo que destacó don Will. Antes, probablemente ese trámite de WestJet, de esa nueva línea canadiense, que ya está volando para acá, don Will dijo 30 días. Dice, lo sacó en 15. Lo que quiero destacar es que la burocracia puede tener varias causas en términos de arruinarle la vida a un país o a una persona. Uno es la actitud, y otro es el excesivo trámite. Y los dos, para resolverlo requieren literalmente, como decimos en mi pueblo, en Gracia Lempira, un machete. Sacar el machete y cortar por lo sano, lo que es inútil. Y en el servicio al público, a veces hay gente que disfruta de poner tanto trámite, y eso dificulta el crecimiento económico o el servicio a la gente. Entonces, don Will, me gustó que haya sacado el machete y corte por lo sano. Y en buena hora, y en buena hora para todos los habitantes de Roatán, y para todos los hondureños en general, porque estas son buenas noticias para nuestro país. Ya el aeropuerto, Juan Manuel Galvez, allá en Roatán, recibe su certificación a nivel internacional, y eso pues nos posesiona a nivel del mundo. Aquí pueden encontrar lo que usted busque, lo que las aerolíneas internacionales...